Partida en el clásico Fuerza Aérea Venezolana, la alargada es mala para Betania, va Sueño de Plata, ataca también la yegua Lady Marcia con Dead Mermaid y la yegua Candiamor también en la pelea con Brickle a luchar por el primer lugar. Se va Sueño de Plata a la punta en el clásico Fuerza Aérea, en el segundo Lady Marcia, en el tercero Brickle, cuarta Candiamor, en el quinto lugar está Chinita Linda, luego lo está haciendo Dead Mermaid, seguidamente corre Pintanza detrás Sólida, luego lo está haciendo Admiración detrás de esta, corre Princesa Penúltima, Nahuache junto con Wokover, está quedándose bastante lejos, la yegua Blaugrana y Betania, última a unos 100 metros de la punta, 24, 300 los primeros 400 metros, en la recta de enfrente Brickle pasa a dominar el clásico, en el segundo lugar corre Sueño de Plata, tercera están peleando, la yegua por la parte exterior Candiamor y por dentro Lady Marcia, luego Chinita Linda detrás de Mermaid, seguidamente corre Epic Dancer, Admiración Sólida, luego está quedándose Princesa, Nahuache, Wokover, penúltima está Blaugrana y Betania sigue muy lejos en el último lugar, en 48-2 los 800 metros, hay pelea por el primer lugar, Brickle domina, pero Lady Marcia ataca y Candiamor por la parte exterior, también está en la pelea, en el cuarto quedó Sueño de Plata, en el quinto está Chinita Linda, mejora Epic Dancer por la parte exterior y Admiración comienza a atropellar con Sólida, cuando se acercan a la última curva, entran en la recta final, en 1-14-1 los 1200 metros, Candiamor por la parte exterior de la cancha, está pasando a la punta, Lady Marcia queda en el segundo, allá viene Epic Dancer atropellando fuerte por la parte exterior de la cancha, Epic Dancer vuela por fuera, Candiamor con Parra está en la punta, Epic Dancer viene volando por la parte exterior de la cancha, Candiamor en gran carrera domina, tarde para Epic Dancer, ganó Candiamor, 69 ganador, segundo Epic Dancer, tercero Nahuache, cuarta Sólida, quinta Lady Marcia, luego Chinita Linda, Blaugrana, la yegua Admiración junto con Wokover, detrás de Tania, Sueño de Plata, Princesa, Brickle, última de Mermaid.